Hey que onda parceros, bienvenidos a un capítulo donde estaremos al tanto de muchísimas cosas que sucedieron con Signatune Y bueno, bien, quien es este personaje? Es alguien que ha estado haciendo unas cuantas reuniones en Habbo Sobre que ha sucedido con Habbo, que está pasando y que va a pasar Bueno, es un personaje muy especial y ha decidido colaborar con nosotros Bueno, con los suscriptores de mi canal Hacer unas cuantas preguntas a él Acá estamos junto a él, él vino con unos cuantos allegados Los cuales, bueno, él los trajo, trajo esos allegados Y lo que sucederá es que le podremos hacer unas cuantas preguntas y él nos responderá Ojo que las preguntas siempre fueron pues moderadas, con respeto Y bueno, a ver, bueno, veamos, veamos que nos trae Que nos trae Signatune, que preguntas trae la gente, que yo no pregunte nada Y bueno, veamos Ojo que debo advertir que Signatune pues fue el moderador en realidad todo el tiempo de la sala Y pidió que se hiciera con silencio y con respeto A ver, él dijo que si para hablar tocara levantar la mano Y bueno, es lógico, es lógico porque hay mucho spam Hay mucho spam y la idea es que nos concentremos en las preguntas que le vamos a hacer a Signatune En realidad cuando es una reunión con Signatune para tanta gente, tanta gente que Bueno, no hay la oportunidad de hacerle tantas preguntas Y bueno, acá sí tenemos la oportunidad y bueno A ver, a ver, a qué pregunta el público Veamos a ver qué pregunta el público Acá viene la primera pregunta que fue parte de Miku Y dice, yo quiero saber de qué van las reuniones La verdad nunca ha sabido XD Bueno, veamos, es muy buena la pregunta Empezó en realidad con una pregunta interesante Y pues esperemos a que Signatune reacte su respuesta, ¿no? Y su respuesta fue Miku En mi sala de reuniones hablo de todo lo que está sucediendo en How hasta el día de hoy Con la ayuda de mis compañeros Gato, Rocker y Eurodan Por si, bueno, por si tengan en cuenta estos nombres Son los compañeros de Signatune Y bueno, es lo que sucede en las salas de Signatune Cuando hacen las reuniones a las cuales va muchísima gente Y bueno, bueno, también abre la posibilidad que cuando va gente Se plantean ideas y bueno, de las ideas nacen muy buenas acciones En realidad es muy recomendable ir a los eventos de Signatune Y ya, bueno, bien eso Eso es lo que sucede en las salas de Signatune Una muy buena pregunta hecha por Miko La siguiente pregunta fue hecha por Daniel88910 Y bueno, le dice ¿Podrías ayudarme en mi caso? Que me banearon injustamente Me enredé Bueno, eso fue lo que planteó Daniel Ojo que he estado recortando el video Porque, bueno, la conversación se extiende Hay mucho spam Y yo les traigo un resumen El mejor resumen que puedo hacer sobre esto Y bueno, la respuesta de Signatune es No soy staff Para solucionar los motivos baneos de Howe justamente Enredé los motivos de baneos de Howe justamente Pero te recomiendo que mandes al ayudante de Howe explicando la situación Supongo que... O sea, lo leí re mal Lo leí re mal Pero es que me iba distrayendo con los otros globitos que iba saliendo En conclusión Daniel solicitó que si le podíamos ayudar con el baneo injusto que tuvo Y era un domingo Era un domingo Pues este video no lo subí inmediatamente Era un domingo Y lo que se concluyó fue que Para ese tipo de solicitudes las envíe un lunes Porque los trabajadores de Howe solo trabajan Bueno, bueno, es que no, perdón Solo trabajan toda la semana en realidad Pero Howe pues como cualquier otra empresa Da los domingos Y bueno Es lógico Los domingos no se está atendiendo esa parte de sugerencias Una recomendación para los que necesiten Un poco de ayuda Bueno, recalco esta parte donde Signatun dice Es fácil acusarme como timador cuando no saben quién soy A ver Yo es que no sepa qué ha hecho Signatun en realidad Pero para mí no ha hecho nada Y he estado con él Bueno, que en principio dije que no era mi compañero En realidad simplemente es un conocido mío Y lo que digo Lo que digo es que en realidad No me ha parecido que haya sido alguien que esté robando Y pues sí se vieron comentarios En un video que hice de Signatun Que había robado gente Y bueno, yo quisiera también escuchar en los comentarios ¿Qué me dicen de Signatun? Signatun dice Que jamás ha timado Y pues en realidad yo lo considero una muy buena persona Quisiera escuchar qué hice en los comentarios A ver En realidad yo lo apoyo Y no ha hecho nada malo contra mí Ni en realidad he visto que haya hecho malo contra alguien más La siguiente pregunta viene de parte del usuario GoogleBan Y dice Mi pregunta es ¿Cómo has logrado tantos créditos? ¿Qué hiciste para lograr todo eso? ¿Compralos? ¿Trade? Bueno, etcétera Es la pregunta de GoogleBan Y la respuesta de Signatun es Recargando Es la respuesta Y en ese momento pues Gatopa es un compañero de Signatun Lo abandona Y bueno, no sé, no sé, no sé Simplemente de eso no digo que lo abandona De dejar de ser amigos Y que bueno Ahora simplemente está Signatun versus Los suscriptores Es la respuesta que da Signatun muy simple Y esta, este sí muy interesante Ojo que le preguntan que cuando se va a acabar How Y la respuesta que da Signatun es 2018 Muy fuerte Muy fuerte esta revelación O sea Signatun está muy metido en las cosas de How Y pues para él las cosas se van a acabar en el 2018 Para mí se van a acabar en el 2090 Porque vamos, vamos, vamos a cambiar este How Y yo sé que How está ganando muchísimos mejores recursos Le está yendo mejor Sé que tienen los problemas Muy graves sobre corrupción Pero bueno, bueno Que se van a ir mejorando La respuesta de Signatun fue 2018 A ver, a ver Que voy leyendo Que voy leyendo Y mientras decía Me perdí un pedazo Bueno Está hablando sobre recargar Y bueno Es la manera como Signatun ha conseguido el dinero Acá le responde a la gente Que considera que Hace pues cosas malas Timando No sé Pactos Acá tiene para los haters La respuesta de Signatun Que me parece muy bien Es una persona que está ayudando a How a crecer Porque está recargando Y bueno Parceros No está haciendo nada malo Está haciendo en realidad algo bien Y mientras hablaba todo eso Factory le preguntó Que qué pasaría si fuera Staff Y lo que dice Factory No tengo en mente ser Staff O en este juego No, en este juego No me importa llegar a eso Bueno, en realidad Es que ser Staff Es una responsabilidad Muy, muy, muy grande Muy grande en How Muy grande en realidad Y no creo que Mucha gente esté interesada En ser Staff Mucha gente piensa que Pues con esto Se va a poder llenar De créditos Y en realidad Lo que viene Es una gran responsabilidad Que toca asumir Con muchísimo Muchísimo cuidado Y por favor Fíjense En esta pregunta Que hace Miku Nuevamente Hace una pregunta Muy interesante Y es ¿Qué problemas Le ves actualmente a How Y venga Que esto es muy cierto Los problemas Que tiene actualmente How Es su falta de organización Y acá Signatun Se la declara Totalmente a How Es real Es real Que están pasando Por un momento Muy maluco Muy maluco Si maluco Eh malo Igual Igual a malo No es muy bueno El momento en el que Está pasando How Respecto O sea Eso vendría siendo Ya internamente Sus problemas internos Los que tiene How Y Bueno Acá Ha dicho todo Signatun Con esto Boom Boom Total Boom Una pregunta muy buena Y una respuesta muy buena A ver Signatun Creo que si ya Trabajarías para How.es Y creo que la respuesta Es no No sé No alcancé a leer No alcancé a leer Pero Pero Respecto a lo que siga Lo que venía hablando Es bueno How Tiene esos Pero Bueno Que eso no son Problemas Tanto como para Hacer Destruir la empresa No How Está muy bien Plantado Y bueno Lo que hay que hacer Es seguir apoyándolos Y que pues ya Allá Los gerentes Pues solucionen Lo que tiene que ver Con How Con ese tipo de problemas A ver Que sigamos leyendo Lo que sigue diciendo Signatun Y bueno Bueno Que me he perdido preguntas Porque es que cierro los ojos Cuando hablo en realidad Cuando hablo Hay veces que aprieto los ojos Mientras voy hablando A ver A ver Que sigue diciendo Vamos a ver Que preguntas le siguen haciendo Porque Signatun En realidad No 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 se remite a responder Preguntas Personajes Personales Pero creo que le han preguntado Cuanto es la edad Y dice que tiene más de 16 Y menos de 36 Bueno Ha 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 dado Un Un espacio Un espacio Bastante largo Bastante largo Pero Bueno Que se puede decir Que es alguien Joven Es lo que se concluye La gente ya especula ¿No? Que tiene 20 Pues bueno Bueno Es chévere especular ¿No? Es interesante Es interesante Para haceros Y esta también es otra Pregunta bien Bien interesante Y Every le pregunta Que Si te llegan a banear Harías otra cuenta Y bueno Lo que hice Signatun Es en caso Donde me ven Van permanente Este juego Se termina para mí Apoyo Apoyo Signatun Apoyo Signatun Me parece una buena opción Porque bueno O sea No Me haría Me haría Me haría Me haría tristeza Me haría tristeza Porque es un Jago diferente Y me gusta Que sea un Jago diferente Pero bueno Es la Es la decisión De él Y no está mal No está mal Porque él le ha invertido Muchas cosas Y bueno Está bien Está bien Esa decisión Que él la tomó Y bueno Creo que esa fue La última pregunta Y ahora Signatun Dice que se retira De la sala Y bueno Parceros Creo que ha sido Todo Han sabido Un poquito más De Signatun Han tenido Como una cercanía Signatun Y bueno Que es un personaje Interesante Ha hablado muy bien Muy respetuoso Y también La gente También ha sido Muy respetuosa Entonces Parceros Parceros Espero vean el video Y bueno Recuerden ir a las reuniones Que está organizando Signatun Pues Para que se enteren Y aporten a cosas Del futuro De Jao Entonces Parceros Si les gustó el video Ya saben Denle like Compártanlo Porque este tipo de videos Es interesante Compartirlos ¿No? Para que se enteren Todo el mundo Que es lo que está sucediendo Y que cosas extrañas Suceden en Jao Entonces Parceros Muchísimas gracias Por haber visto este video Si les gustó Denle like Compártanlo Y suscríbanse Chao Chao Parceros